El ballet folclórico del Instituto Panameño de Turismo Es una de las agrupaciones de danzas más reconocidas del área del Caribe Bajo la dirección de Elisa de Céspedes La agrupación ha recogido las tradicionales danzas panameñas Que acompañan el ritmo del tamborismo Presentando al mundo entero el esplendor de los trajes típicos de nuestro país vecino Las bailarinas con sus fabulosos adornos de oro y perlas Heredadas del siglo pasado Y vestidas con las bellas y famosas polleras panameñas Cuya fabricación a mano se demora un año Después de haberse presentado con gran éxito En el primer festival internacional de música del Caribe Vuelve a Cartagena el ballet folclórico de Panamá ¡Vuelve a Cartagena el ballet! ¡Vuelve a Cartagena el ballet! ¡Vuelve a Cartagena el ballet! Gracias por ver el video. 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 Gracias.